Vamos a estudiar la continuidad de esta función. La primera peculiaridad que encontramos en esta función es que tenemos el numerador en valor absoluto. Toda expresión en valor absoluto se puede expresar como una función definida a trozos. Entonces, mirad, se pone una llave, se copia la expresión tal cual está, lo mismo, por una parte y por otra parte se copia la expresión cambiada de signo. Pero cambiada de signo toda, no solo la X. Una vez que tenemos esto hay que estudiar para qué valores es positivo y para qué valores es negativo lo que hay aquí dentro. Para estudiar los signos lo que hacemos es que lo igualamos a cero, calculamos dónde se anula. Este procedimiento es un procedimiento general, lo haremos siempre así con cualquier expresión. Se anula para el menos uno, hacemos una recta, marcamos el menos uno y miramos en el intervalo, los dos intervalos que ha quedado dividida la recta real. Aquí estaría menos infinito, más infinito, el menos uno nos determina dos intervalos. Miramos un número cualquiera de la izquierda del primer intervalo. Por ejemplo, menos dos. Si ponemos un menos dos aquí, pues esto que es positivo o negativo. Lógicamente es negativo. Bueno, pues esto es negativo. Y si ponemos un cero, que sería un número del intervalo de la derecha, pues cero más uno, pues esto es positivo. Entonces, la expresión que no hemos cambiado el signo es para el intervalo que la hace positiva. Y la expresión para el intervalo que hemos cambiado el signo es para el intervalo que la hace negativa. De manera que ya podemos poner aquí que x más uno es para las x mayores que menos uno. Mayores o iguales que menos uno. La positiva se coge el igual. Mientras que la otra será para la x menor que menos uno. Bueno, pues esto ya lo tenemos preparado para juntarlo con la... Esto lo vamos a borrar. Para juntarlo con la función. Entonces ponemos que ahora para nosotros la función f de x va a ser... Empezamos con los valores más pequeños. Menos x menos uno. El denominador es lo mismo porque no tiene valor absoluto. Y esto era para la x más pequeño que menos uno. Y el otro tramo, para la x mayor que menos uno. ¿Veis? He puesto en el numerador cada una de las dos expresiones. Luego nosotros hemos transformado nuestra función en valor absoluto. Analizando ese valor absoluto en otra función definida a trozos que ya no tiene un valor absoluto. Bueno, pues vamos a analizar la continuidad de esta función. ¿Dónde lo analizaremos? Primero en el punto en el que cambia de una fórmula a la otra. En el menos uno. Entonces, x igual a menos uno. ¿F de menos uno existe? Pues no, porque f de menos uno sustituimos donde. Donde está el igual. Tendremos que poner en la x menos uno. Y nos encontramos con que esto es cero dividido entre cero. Por lo tanto, no existe la función. Luego ya no va a ser continua. Pero ahora tenemos que hacer los límites laterales para ver qué tipo de discontinuidad tendremos. El límite, cuando la x tiende a menos uno por la izquierda, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que tomar la expresión de la izquierda. Menos uno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Menos uno. Los valores más pequeños que menos uno es la izquierda y mayores que menos uno son la derecha. Así que tenemos que escribir la expresión que tenemos la primera. Y hacer este límite. Hacemos este límite. Como es cero partido por cero, pues vamos a factorizar el numerador y el denominador. El numerador no lo podemos factorizar porque es de primer grado. Pero lo voy a escribir de esta manera. Me pongo el menos fuera. Y abajo, como es una diferencia de cuadrados, pues pongo x más uno por x menos uno. Esto tenéis que saber cuando es una diferencia de cuadrados, es equivalente a suma por diferencia. Porque el uno también es cuadrado, es uno al cuadrado. Entonces vemos que aquí se puede simplificar y el límite, cuando la x tiende a menos uno por la izquierda, o sea menos uno, pues tendríamos en el numerador menos uno y en el denominador esto. Si sustituimos menos uno, dividido menos uno y menos uno, pues esto me sale un medio. O sea que el límite por la izquierda en el punto uno, en el punto menos uno, recordad, estamos en el punto menos uno, es un medio. Y el límite por la derecha, de menos uno, por la derecha, tenemos que coger la expresión de la derecha, que corresponde a x mayor que menos uno. Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, factorizando el denominador. x más uno por x menos uno. Podemos eliminar este y me quedaría ya... menos un medio. Uno, menos uno, menos uno. Uno entre menos dos, menos un medio. Por lo tanto aquí tenemos, en el punto menos uno, podemos hacer un pequeño dibujito. En menos uno, el valor de la función no existe, pero si vamos por la izquierda, llegaremos a un medio. Y si vamos por la derecha, llegaremos a menos un medio. El resto de la función será como sea, pero desde luego aquí hay una discontinuidad de salto finito. Lo veis, un medio, el límite es un medio, aunque el valor de la función no exista, y por la derecha es menos un medio. Bueno, vamos a ver en otro punto. Estudiemos en otro punto. Bueno, pues aquí hay un punto en el x igual a uno, que la expresión no está definida, porque habría un cero en el denominador. O sea, que tenemos que estudiar otra vez en el x igual a uno, la continuidad. La función, la voy a copiar aquí otra vez, la función ya puesta como la teníamos nosotros, x era menos x menos uno en el numerador, x cuadrado menos uno en el denominador, esto era para la x menor que menos uno, y luego con positivo. Claro, en el punto uno, ¿qué ocurre? Pues en el punto uno, f de uno, ¿en dónde sustituimos? Pues sustituimos en la de abajo, porque veis, es mayor que menos uno, y el uno es mayor que menos uno. Sustituimos aquí, tendremos uno más uno en el numerador, y uno al cuadrado menos uno en el denominador, y esto me queda dos entre cero. Dos entre cero no existe, no es un valor real, pero sabemos que tiende a infinito. Entonces, deberemos de hacer los límites laterales. Límite. Cuando la x tiende a uno por la derecha, pues simplemente, como no cambiamos de fórmula, es esta. Uno por la derecha significa que estamos dando un valor un poco más grande que uno. Arriba pues será prácticamente dos, y abajo si es un número un poco más grande que uno, imaginais uno coma uno, al cuadrado menos uno, pues esto es casi cero, pero es cero positivo. Y un número entre cero es infinito, pero como es más entre más, pues es más infinito. Y si lo hacemos en el uno por la izquierda, nos imaginamos un número un poco más pequeño que uno, cero coma nueve nueve nueve, pues claro, aquí en el numerador me da prácticamente dos, y en el denominador me da cero, pero es un cero negativo, pues es un valor muy próximo a cero, pero negativo. Y eso me da que el límite por ese lado es menos infinito. Entonces, como los límites son diferentes, pues no existe el límite cuando la x tiende a uno de f de x. No existe, no tiene valor. ¿Qué hacemos? Pues podemos hacer también un pequeño dibujo, que lo juntamos con el que teníamos antes. Vamos a hacerlo aquí. Hemos dicho. Y recordad, en el menos uno teníamos la discontinuidad de salto finito. Esto era en el menos uno. Aquí llegaba a un medio. Aquí llegaba a menos un medio. Y en el uno, pues tenemos lo que acabamos de calcular. En el uno, tenemos una asíntota. ¿Por qué? Pues porque por la derecha se va a infinito. Estoy en la derecha y va hasta el infinito. Y por la izquierda va a menos infinito. Esta función prácticamente la podemos dibujar. ¿Por qué? Porque vemos que en el límite cuando la x tiende a infinito, pues esto se va a tender a cero. O sea que esta rama va a ir descendiendo prácticamente hasta llegar a cero. Asindóticamente. Y la otra, pues cuando tiende a menos infinito, como esto es una potencia par, no influye, va a ser siempre tendiendo a cero. Así. Y luego si la función es cero, cero que estaríamos aquí, pues esto valdría menos uno. O sea que pasaría por aquí. Y ya la tenemos dibujada. No necesitamos más datos. Y vemos las dos discontinuidades. De salto finito y aquí de salto infinito.